Hijo, por favor, abre la puerta. ¿No ves que estoy haciendo la comida? ¿Por qué? Ah, está bien, abuela. Bob, ¿quién es? ¡Abuelo! ¡Sí! Al fin regresó el señor. Sí, ¿cómo está mi abuela favorita? Abuelo, ¿qué tal el mar? ¿Viste piratas y los cofres del tesoro? Vi muchísimas cosas. Hablando de cofres de tesoros, ¿ves esta llave que traigo aquí? Pues es la llave del cofre del holandés errante. ¡No inventes! ¡Alguien, por favor, pellizqueme! ¡De seguro estoy soñando! Bob, deja que tu abuelo descanse de su viaje. Por cierto, ya están las albóndigas. Vamos a sentarnos a la mesa. Sí, solo me voy a cambiar. ¡Qué bien se siente estar en casa! ¡Hola! ¿Pero qué es eso? Tengo que salvar a Santa Claus. Debo ser rápido y cauteloso. ¿Cómo pudo meter a un hombre tan robusto en una pequeña jaula como esta? ¿Pero qué estás haciendo aquí, hijo? Y usted, en el instante que vi a ese heladero, supe que era un mal hombre. Eres un niño atento, ¿eh? Muy bien, hijo. Ahora tenemos que encontrar la llave de la jaula y sacarlo de aquí. Pues yo no he perdido el tiempo. Encontré una garrafa de gasolina y un coche muy cool. ¿Abuelo? ¿Quieres ir a pasear? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Sí! Y aquí está la llave de la jaula. ¿Cómo encuentras todas esas cosas tan rápido, hijo? Pues juego videojuegos. Siempre paso niveles como este. No eres tramposo, ¿verdad, hijo? ¿A dónde creen que van? ¿No quieren bailar? Just dance. It's gonna be okay. Dance, dance, dance. Voy por él. ¡Guau! ¿Cómo lo noqueaste tan rápido, abuelo? Navego mucho por los mares. Muchas veces tienes que defenderte con tus propias manos. ¡Ven, Bob! ¡Ya vámonos! Enciende la chimenea, abuela. Porque tenemos que calentar a Santa Claus. Abuelo, ¿y entonces no vas a contarme la historia que dijiste del holandés errante? Pero déjame descansar, Bob. Hay cosas que son todavía más valiosas que eso. ¿Cómo qué? La familia. Tú eres mi único tesoro, muchacho. Oh, todavía no te comes las albóndigas que preparé. Le dimos al heladero una lección y salvamos a Santa. ¿Quieren ver más animaciones del heladero? Denle like al video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Ah, por cierto, vean el video de Baldi contra la maestra tenebrosa. Y el funeral de Baldi. Los enlaces están en la descripción. Bye, nos vemos. Adiós.